...datos importantes para la paz. En esta ocasión, el Departamento de la Paz. Atención, intención de voto para la gobernación paseña. Estos son los resultados. El primer lugar en intención de voto para la gobernación de la paz lo tiene Franklin Flores con el 23.3%. Le sigue Santos Quispe con el 17%. Rafael Quispe está en el tercer lugar con el 16.7%. Félix Pazzi tiene el 4.7%. Franklin Gutiérrez, 1.6%. Beatriz Álvarez, 0.9%. Mateo Laura, 0.8%. Datos de intención de voto para la gobernación de la paz. Rufo Calle, 0.6%. Juan Choque tiene el 0.5%. Claudia Bravo, 0.5%. Orlando Quispe, 0.1%. Federico Ocelada, 0.1%. Julio Tito tiene el 0.1%. Santiago Quinta, 0% en esta intención de voto para la gobernación de la paz. Estos son los votos residuales. Blanco o ninguno, 6.2%. Nulo, 1%. Indecisos, 25.9%. Datos de intención de voto para la gobernación de la paz. Muy importante también a días de la realización de las elecciones conocer los resultados de votos reporcentualizados. Voto válido para la gobernación de la paz. Atención amigos, estos son los resultados. Votos válidos para la paz. El primer lugar, Franklin Flores, 34.8% de la votación. Santos Quispe, 25.4%. Rafael Quispe se llevaría el 25%. Félix Pazzi, 7%. Franklin Gutiérrez, 2.4%. Beatriz Álvarez, 1.3%. Mateo Laura, 1.2% de estos votos válidos. Rufo Calle, 0.9%. Juan Choque, 0.8%. Claudio Bravo, 0.8%. Orlando Quispe, 0.2%. Federico Celada, 0.1%. Julio Tito, 0.1%. Y Santiago Quenta, el 0%. Estos son los votos válidos ya para los resultados de la gobernación en el Departamento de la Paz. Ya con estos datos, retornamos nuevamente hasta Estudios con ustedes.